El 3 de octubre recordamos al duque que se hizo monje San Francisco de Borja, noble descendiente de una de las familias más importantes del reino de Aragón en España, nieto del papa Alejandro VI, hijo del rey Francisco y primero del emperador Carlos V. Francisco de Borja de Aragón nació el 28 de octubre de 1510, fue un pequeño príncipe que poco conoció sobre las dificultades de la vida, cuando era adolescente presenció un hecho que cambiaría su vida, vio cómo conducían a San Ignacio de Loyola a la prisión, a los 19 años se casó con Leonor de Castro y tuvo ocho hijos, recibió el título de emperador de Olombay y a los 29 años Carlos V lo nombró virrey de Cataluña, pero Dios escribe con letras rectas sobre líneas torcidas por lo que Francisco solía decir, Dios me preparó en ese cargo para ser general de la compañía de Jesús, ahí aprendí a tomar decisiones importantes, si no hubiese sido virrey nunca lo hubiese aprendido, Francisco era un modelo de hombre cristiano. Años después Francisco renunció a todos sus cargos y se dirigió a Gandia, lo que ayudó que el santo se despreocupara de las cosas del mundo y asumiera sus trabajos personales. En 1546 cuando sus hijos eran unos niños falleció su esposa Leonor, ahora debía educar solo a sus hijos pero también responder a un llamado por la vida religiosa. Luego de hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola hizo votos de castidad y obediencia y solicitó ingresar en la compañía de Jesús. San Ignacio retrasó su ingreso en la comunidad hasta que sus hijos estuvieran educados y le aconsejó que mientras tanto aprovechara el tiempo y estudiara para ser doctor en teología en la Universidad de Gandia y además le pidió no divulgar ni comentar nada acerca de su vocación y su ingreso como jesuita pues el mundo no tiene orejas para oír tal estruendo, le exhortó el fundador. El 26 de mayo de 1551 traspasó sus títulos y sus posesiones a uno de sus hijos, se rasuró la cabeza y la barba, tomó el hábito clerical y recibió la ordenación sacerdotal en Pentecostés el 26 de mayo de 1551. El duque que se había hecho jesuita fue la sensación de la época. El papa concedió indulgencia plenaria a los asistentes de primera misa en Vergara y la multitud que congregó fue tan grande que hubo que poner el altar al aire libre. Sus superiores le nombraron ayudante del cocinero. Su oficio consistía en acarrear agua y leña, en encender la estufa y limpiar la cocina. Luego San Ignacio lo nombró provincial de la Compañía en España y su trabajo distinguiéndose por el cuidado de la oración, los sacramentos, la oposición a la mentalidad del mundo y la perfecta obediencia. Dios utilizó a San Francisco de Borja para establecer la nueva orden en España. Fundó una multitud de casas y colegios durante sus años de general. También se le reconoce como fundador del Colegio Romano, actualmente la Universidad Gregoriana. Luego de rezar y pedir por cada uno de sus ocho hijos, Francisco murió a la medianoche del 30 de septiembre de 1572. Fue canonizado en 1671 y su cuerpo, que reposaba en la Casa Religiosa de Madrid, fue quemado en el incendio que hicieron del lugar durante la persecución religiosa en España en 1931. Pidamos hoy a Francisco de Borja que nos ayude a ver siempre lo esencial del amor de Dios, a no fijar nuestra mirada en los bienes materiales o en los títulos terrenales, sino aspirar cada día y trabajar por nuestra santidad.